Nuestro alargamiento es de 13 centímetros es igual a 0.013 metros. Que eso nos da una suma de 3.2 centímetros que es igual a 0.032 metros. Aumentamos más agua. Y ahora tenemos 750 gramos que eso es equivalente a 0.75 kilogramos. Nuestra longitud es de 1.4 centímetros que es igual a 0.014 metros. Y eso nos da una suma total de 4.5 centímetros que nos da una equivalencia de 0.045 metros. Gracias por su atención.